Música Hace 108 años, los corazones del capitán Ignacio Carrara Pinto y de los subtenientes Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez descansan en la Catedral de Santiago Fue el presidente Ramón Barros Luco por orden ministerial del 19 de junio de 1911 y con la aprobación del arzobispo de Santiago de la época en que se dispuso que los corazones de los héroes se trasladaran a la Catedral Metropolitana Los cuatro corazones de los oficiales retirados a los cuerpos de la Batalla de la Concepción fueron traídos a la Catedral por expresa petición de los veteranos del 79 al presidente de la República de la época, Ramón Barros Luco y con la aprobación del arzobispo de Santiago de ese momento Juan Ignacio González e Isa Aguirre y se trasladaron aquí en julio de 1911 Resguardados por un monumento de mármol de estilo gótico a los cuatro corazones los acompañan los nombres grabados de los 73 suboficiales y soldados que lucharon hasta la muerte por la patria en uno de los combates más importantes en toda la historia de nuestro país el cual permitió construir, con valentía, honor y patriotismo, el Chile de hoy El tenerlos es sumamente importante ya que además también dentro de la Catedral encontramos otros personeros muy importantes sobre todo también en la época de la independencia como Diego Portales, como los hermanos Carrera como Santiago Güeras también que participó en la Batalla Maipú Cientos de personas transitan día a día por la historia nacional esa historia que nos hace chilenos hijos de esta patria y de los compatriotas que dieron su vida para su consolidación y en donde la Catedral es garante y sentinela del eterno descanso de nuestros próceres es así, como en este edificio santo el joven capitán Ignacio Carrera Pinto se reúne con su antepasado el general en jefe del ejército y prócer nacional José Miguel Carrera Iberdugo convirtiendo la visita a la Catedral de Santiago en un obligado para comprender nuestro pasado Bueno, debería difundirse más entre la gente para que pudiera venir a dar el homenaje respectivo yo al menos no lo sabía habiendo venido y vivido en Santiago un par de años no tenía ni idea que estaban acá y de verdad que me pone muy contento saber digamos que nuestros héroes nacionales jóvenes, menores que yo incluso con niños como mi hijo acá no se rindieron ante el enemigo y pusieron la bandera por sobre todas las cosas así que me pone re contento y agradezco el dato, yo no lo sabía en realidad invito a la gente a que venga para acá que se acerque a la historia se acerque digamos acá a la Catedral que también es parte de nuestra historia por lo tanto una invitación a todo el mundo a que al igual que mi hijo y yo pudieran acercarse digamos más a las raíces de nuestro país El próximo 9 y 10 de julio miles de soldados chilenos jurarán a la bandera en honor a los 77 héroes del combate de la Concepción continuando con una tradición centenaria que se mantiene más vigente que nunca en el ejército de Chile porque somos un ejército que pertenece a todos los chilenos ¡Seguro! ¡Por Dios y por esta bandera! ¡Servir que no es de mal! ¡Esa es mal! ¡En tierra! ¡O en cualquier lugar! ¡Atristir la vida! ¡Si puede ser el sueño!